Bueno, el primer día del pichoncito. Vamos a felicitar a los padres un nuevo año que tienen crías aquí en el Marqués, en Caracas. Y por primera vez hoy traen a su pichoncito. Ya el pichoncito había salido del nido la semana pasada. Bueno, qué interesante, qué bonito que esta es la primera vez que traen a su nuevo pichón, este pichón del 2019. Este año solamente tienen un solo pichoncito. El primer día que lo traen nunca se acerca a los humanos, solamente lo traen a que conozca este sitio. Y entonces allá está él a lo lejos. Ya creo que le van a dar comida. Papá y mamá están aquí, comiendo como unos locos. Están como apurados. Y el pichocito entre esculcarse y observar se le va la vida. Él está ya sacándose todos los piojitos que cogió en tres, cuatro meses de nido. Tan lindo. Esta escena la hemos visto durante los últimos cinco años. Que viene uno o dos o tres pichones nuevos cada año a este balcón. Es la gratitud. En realidad no sabemos si es el primer balcón de humanos que visita o no. Sabemos que es así, que no es, que no lo traen el primer día que vuela. Lo traen una o dos semanas después. Y ya creo que le van a dar comida. Papá le va a dar comida. Este es papá dándole comida a su nuevo pichón por primera vez. Ahí está papá haciendo todo el esfuerzo. Y aquí va su primer desayuno en casa de humanos. No me quiero acercar tanto. Pero esto es signo de una gran confianza. Cuando los padres alimentan en los balcones a los pichones. Hola pichoncito. Este es un pichoncito nuevo. ¿El pichoncito quiere desayunar? El pichoncito nuevo desayunando. Ay. Tan bonito muchachito. Hola, nene. Hola. Hola, nene. Hola, mamu. ¿Cómo está ese muchachito? ¿Ah? ¿Qué tal te parece Caracas? Sí. Ya mamá también está haciendo el gesto para darle comida. Este es mamá. Y ya le va a dar comida a muchachito. Estos son todos los gestos para devolver. Este muchachito va a salir más gordo que los demás. Ay. 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 Sí. 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 Ese es un pichoncito con hambre. Ay. Se van, creo. Le van a dar comida en otra parte. Vamos, pues. Ay. Tan lindo muchachito. Bueno. Tan bello que vuelan los tres muchachitos. Agradable noticia la de hoy. OCRÍBETE. Dale. Bueno. Abuelo.